Hola amigos, hoy os traigo un vídeo que hace tiempo que quería traeros. Tengo aquí unos cuchillos del Ikea de la gama más barata que en total valen 9€ este paquete. Más o menos a unos 3€ por cuchillo. Vale que hay uno más pequeño, uno más grande, pero como el que vamos a afilar está en medio, más o menos podemos suponer que unos 3€ el cuchillo es lo que cuesta. Este cuchillo, barato, con un acero barato, muy blandito, del que ya hemos hablado en los vídeos anteriores, lo vamos a afilar con una piedra barata de ferretería. Vamos a matarle el filo, vamos a ver qué tal queda después de afilarlo con esta piedra, y así vamos a ver dos cosas, por un lado cómo se comporta el cuchillo, y por otro qué cosas podemos hacer con una piedra barata. Una vez que le haya dado filo con esta piedra, voy a volver a matárselo y a darle filo con una Naniwa Pro del 400. Vamos así a poder comparar los filos de una y otra piedra. Mientras esperamos a que la piedra se sature de agua, vamos a ver qué filo nos trae este cuchillo de fábrica. Para ser un cuchillo barato, el filo está muy bien trabajado. Tiene un buen corte, un corte suave, recién salido del escuche, las prestaciones son buenas. Esto no significa que el cuchillo en sí necesariamente vaya a tener unas grandes prestaciones, pero sí que es una buena señal, porque indica que el fabricante le ha puesto el mismo suficiente para dejar esta hoja cortando bien recién salida de fábrica, y eso siempre es un detalle que se agradece. Y una vez que tenemos la piedra ya saturada de agua, nos queda el primer paso antes de empezar a afilar con ella. Para asegurarnos de que no hacemos trampa con el filo y que de verdad el filo que sacamos con esta piedra lo hemos sacado exclusivamente con esta piedra, nos toca dar el primer paso. Los que sepáis de qué hablo nos pillará de sorpresa, al resto, tiempo de la chaira. A conciencia y sin miseria. Que el filo sea exclusivamente de la piedra. Vamos a hacer la prueba. Como vemos, todo lo que cortaba antes ya no lo corta. Esta es una chaira de diamante con una capacidad abrasiva muy grande y le he matado el filo a 90 grados. Es imposible que esto conserve nada del filo de fábrica. Una vez muerto el filo y con la piedra saturada de agua, tenemos todos los elementos que necesitamos para empezar a afilar. Esta piedra tiene dos granos, afilado grueso 180 y fino 320. Vamos a empezar directamente con el 320 porque es lo bastante vasto como para no considerarse fino. La duda que queda es qué cara es cada una. Entiendo que por el tacto la clarita será la más suave. Efectivamente, viene marcado en el lateral de la piedra. Vamos a empezar por la clarita. Y dudo mucho que tengamos que bajar a la del 180. Es importante que recordemos que el grano de una piedra no lo es todo. El tamaño del grano de una piedra, la cifra que nos da el fabricante no lo es todo. Lo dura que sea la partícula abrasiva también influye mucho, aparte de otros factores como qué forma tenga o qué densidad de partículas tenga la piedra. ¿Por qué? Porque si tenemos una partícula muy gruesa pero muy blandita va a quitar mucho menos acero que si tenemos una partícula del mismo tamaño o incluso más pequeñita pero mucho más dura. Por eso el diamante es tan rápido haciendo el trabajo de afilado. Porque es tan duro que arrastra metal, que arrastra acero de la hoja como si fuera una pala excavadora. Dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a darle un filo muy vasto de primeras para recuperar todo ese filo que hemos perdido. Para pasar de plano a que tenga filo, a que toque un lado con el otro y después si queremos podemos suavizarlo bajándole un poquito el ángulo. ¿A qué me refiero con suavizar? No a dejar más suave la microsierra del filo sino a dejarlo con un filo un poco más cerrado, con menos metal entre un lado y otro. Eso lo que va a hacer es que el corte se deslice mejor, de ahí ese nombre de más suave. Ya de primeras, por lo que puedo ver, la piedra está goteando hacia la mesa y voy a tener que remojarla con frecuencia. Esto no solo es incómodo para trabajar sino que es señal de que la piedra no es muy buena. Tengo la ventaja de que este cuchillo es de acero muy blandito con lo cual no me va a dar muchos problemas a la hora de afilarlo. Muy bien, después de unas pasadas noto rebaba en casi toda la superficie pero es una rebaba muy pequeñita, vamos a seguir insistiendo. Probablemente este abrasivo sea blando, es un abrasivo muy blandito y eso va a hacer que nos cueste un poco más hacer el trabajo aunque sea un grano tan vasto como un 320, sí, 320. Bien, se nota rebaba. Vamos a afilar por el otro lado, voy a dar varias pasadas porque le he matado mucho el filo, es un desgaste muy bruto. Y va a haber que insistir a concierto. Trabajo más lento de lo que esperaba, es una piedra que está resultando ser mucho menos abrasiva. De lo que imaginaba. Así que, ¿por qué no? Vamos a probar el 180 a ver si nos hace un trabajo un poco más rápido. ¿Qué habría esperar de una piedra del 380? ¿380? No, 320. Me voy a liar con los números todo el vídeo. ¿Qué habría esperar de una 320 que fuera mucho más agresiva? Pero bueno, es una piedra barata, tampoco podemos pedirle mucho más. Mucho slurry, muy vasto, muy sucia, mucho residuo en la hoja del cuchillo. Esto no está bien. Mirad lo que he intentado obviar la alarma que suena de fondo en la calle y mirad todo lo que me estoy llevando en la hoja del cuchillo de la piedra. Esta piedra se va a desgastar a una velocidad asombrosa. Vamos a limpiar bien la hoja del cuchillo. Es más, voy a remojar la piedra por completo para quitarle todo este barrillo que se le está formando. Y no sé si entra dentro de cámara, pero luego os enseñaré cómo está quedando la cubeta de todo este tinte de prácticamente de tierra que está saliendo de la piedra. A seguir remojando porque esto está goteando agua. No está cayendo, no está cayendo por los lados, está atravesando la piedra y cayendo sobre la mesa. Sí, más o menos tenemos ya rebada. Vamos a igualarla toda un poco con un trazo continuo con un sistema americano. Por intentar refinar en la medida de que la técnica nos permita lo que estamos consiguiendo con esta piedra tan vasta y tan sucia. Muy bien. Vamos a pasar al lado fino y a ver qué tal ha quedado esto. Necesita agua como si estuviéramos afilando sobre una esponja. Al menos este lado sí que es más fino, más suave, más compacto. No se desmiga tanto como el otro. Pero el lado vasto se desmiga como si fuera tierra prácticamente. Vamos a lavar la piedra. No me puedo creer que esté diciendo esto. No es una frase que pensara decir nunca en mi vida afilando. Pero tenemos que lavar esta piedra y vamos a ver qué filo conseguimos. Primero, después de quitarle la rebaba, que sabéis que lo hacemos siempre forzando, como si cortáramos una loncha de la piedra. Para forzar esa rebaba, someterla a un estrés excesivo y que se rompa y se separe del ápex real del filo del cuchillo. Valga la redundancia. Y después, en un intento por mejorar lo que podamos este filo, vamos a asentar el cuchillo sobre piedra, que es en la dirección contraria. Es como extender mantequilla. ¿Por qué? Porque así toda la rebaba, todo el residuo que le quede, lo vamos a extender hacia afuera. Vamos a evitar que quede doblado hacia adentro, que esto tiene mayor superficie que algo extendido. Que tiene menor superficie de contacto y por tanto hace más presión al cortar. Entre la forma del cuchillo, que prácticamente tiene un dedo y medio detrás de plástico, de la parte de la guarda, más lo estrechita que es la piedra, no facilitan mucho la tarea, pero espero que esté quedando bien. Lo bueno que tiene esto es que si no ha quedado bien, el test del papel nos va a permitir ver dónde hemos fallado y corregirlo sobre la marcha, así que por esa parte no hay ningún problema. Como veis, el cuchillo vuelve a cortar, vuelve a tener filo, se desliza bien a través del papel. No igual de fino que al principio, se nota que rasga al notarlo, al sentir el corte, cómo vibra la hoja de papel, me refiero, y cómo se comporta el filo al pasar a través de ella, notamos que es más vasto que al principio. Es normal porque probablemente la hoja estuviera mucho más pulida, con un grano más fino y más uniforme que el que le podemos dejar con esta piedra. Pero como veis, una piedra barata puede afilar un cuchillo barato y hacer que corte bien. Y vamos ahora a hacer la segunda parte, afilar este mismo cuchillo con una Naniwa Chosera del grano 400. Al principio del vídeo he dicho que era una Naniwa Pro. Realmente la Naniwa Pro y la Chosera son la misma piedra con unas pequeñas diferencias. La Chosera lleva la base pegada, la Pro no, la Chosera es un poquito más gorda, la Pro es un poquito más fina y la Chosera es un poco más cara y la Pro es un poco más barata. Son la misma piedra, misma composición, mismo resultado, pero la Pro es más fácil de encontrar fuera de Japón y un poquito más barata. Y para el caso, pues duran prácticamente igual. Pero esta es una Chosera que lleva como 5 años de afilado, si no es verdad que en los últimos he afilado menos, pero aguantan muy bien el desgaste. Antes de empezar a afilar con ella, para que de verdad sepamos qué filo le estamos dando, ya sabéis lo que nos toca. Bueno, it's Chira Time. Que realmente en inglés sería Howning Road en vez de Chira, pero no queda igual de bien. Así que, it's Chira Time. Voy a inclinarlo para que podáis verlo en todo su esplendor. Que sé que esto no os gusta y a mí tampoco. Pero bueno, es una parte necesaria del proceso. Vamos a humedecer la piedra sin tener que sumergirla antes, sin tener que esperar después a que se seque. La absorción de agua es mínima. Esto es la maravilla de las piedras sintéticas modernas. Y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a afilarlo. La mayor superficie de trabajo hace que sea más cómodo. El menor desgaste hace que ensuciemos menos. Y la calidad del abrasivo es muy superior. Con lo cual, deberíamos conseguir un filo mucho más fino, con menos esfuerzo. Y de una forma más agradable. Menos sucia y con menos complicaciones. Ya tengo una rebaba satisfactoria en casi toda la hoja. Con estas poquitas pasadas, con todo lo que nos ha costado antes, incluso en el grano más vasto. Incluso en el 180 de la otra piedra. ¿Por qué me gusta tanto esta piedra? Porque si solo queréis tener una, comprándoos esta, podéis tener todas las necesidades de afilado cubiertas. El resto de piedras son para mejorar el filo que deja esta. Pero esta deja un acabado mucho más que satisfactorio para cocina y para la mayor parte de herramientas de corte. Sin duda alguna. ¿Veis toda la cantidad de metal que está saliendo? Mucho metal, muy poca piedra. Esto es lo que nos interesa. ¡AY, ya te? ¡Hasta irgendwann del otro lado. ¡A la cabeza! Una rebaba muy satisfactoria, vamos a igualar un poquito más el filo, ya que nos sobra tiempo comparado con lo que hemos tardado antes, prácticamente estamos ya. Entonces aprovechando que en la comparativa nos sobra tiempo, vamos a suavizarlo un poco más y a perfeccionarlo todo lo que podamos. Quitamos la rebaba de nuevo, vamos a intentar dejar el ápex lo más limpio posible, con piedras más finas es más fácil porque cuanto más fina es la piedra, más pequeña es la rebaba, pero si insistimos un poco con estas conseguimos un ápex bastante limpio para el trabajo que necesitamos hacer, que no necesitamos hacer trabajos de una precisión extrema, ni trabajos de microcorte, ni mucho menos, así que con esto nos sobra. Vamos a sentar sobre la piedra, a acariciar la hoja para alinear esa rebaba en dirección contraria a la de corte, hacia fuera del filo, y con poquitas pasadas, insistiendo menos que con la otra piedra, porque ésta hace el trabajo más rápido y más fácil, vamos a ver qué tal ha quedado. Corte mucho más suave, en cámara puede ser difícil de ver porque al final es una hoja pasando a través de un folio y cortándolo, pero la sensación es mucho más suave, la sensación de vibración en el folio no se nota tanto, porque no está ese micro serrado tan vasto que va rasgando, sino que es un corte mucho más suave, mucho más fluido. Y eso, difícil de que se vea en la cámara, pero si lo probáis en vuestra casa, lo vais a notar seguro, y es una de esas sensaciones que tenéis que ir buscando cuando afiléis para ver cómo va quedando ese filo del cuchillo. Dicho esto, habrá veces en las que os interese que el filo de un cuchillo os quede más vasto, que rasgue, que muerda, y otras en las que quede más suave. Con una piedra del 400 queda más o menos a mitad, el corte se nota suave, pero la microsierra es lo bastante vasta como para cortar a través de cosas que necesitan un poquito de desgarro. Con lo cual es una piedra bastante buena, pero puede que haya situaciones en las que necesitéis que el cuchillo rasgue de verdad. Pues dependiendo de la aplicación, para que la vayáis a usar, eso lo tenéis que ir viendo y lo tenéis que ir ajustando. Cada cuchillo se va a beneficiar de un acabado distinto. Vale, vamos a cortar un poco más. Simplemente por disfrutar del corte. Y ahora limpio un poco esto, abro el plano y os cuento las conclusiones finales. Y una vez concluido este experimento, ¿qué podemos sacar en claro? Lo primero, un cuchillo barato de acero blando puede cortar bien. Se va a desafilar más rápido, va a aguantar menos el filo y no le vamos a poder dar un filo tan fino como a uno de mayor calidad. Sin embargo, para el entorno doméstico esto es lo ideal. Si no habéis tenido nunca un cuchillo de calidad y queréis introduciros en el mundo de la cuchillería, empezad por uno barato, uno que podáis maltratar, uno que si se estropea no pasa nada y uno que además os va a aguantar mucho más abuso que uno de calidad. Este cuchillo es prácticamente inoxidable. Llegar a permitir que esto se oxide es muy difícil, hay que ir a hacerlo a posta, estoy seguro. Aguanta bien los golpes, lo podéis tirar en el fregadero, se puede caer, se puede golpear y lo más que hará será doblarse. Le puede salir alguna mella que se puede quitar afilando, se le puede partir la punta, se le puede sacar una nueva afilando, pero va a aguantar muy bien el maltrat. El filo que tiene para un uso doméstico es más que suficiente. Para tener un filo que permita un uso adecuado habría que afilarlo muy a menudo, pero de nuevo si estáis empezando a afilar eso es una ventaja. ¿Por qué? No solo porque os va a permitir practicar muchas veces el afilado, sino porque os va a permitir variar muchas veces el afilado. Es decir, podéis afilarlo de una manera, probar que tal funciona, afilarlo de otra manera, mayor ángulo, menor ángulo, mayor grid, menor grid, ajustar diferentes parámetros. Y con eso podéis ver qué es lo que mejor se ajusta a la herramienta. Y una vez que vayáis aprendiendo a leer esta herramienta, leer cualquier otra os resultará mucho más fácil. Es decir, una vez que tengáis la sensibilidad en las manos, en el tacto, en la vista y en el oído de qué es el punto justo en el que el cuchillo se queda bien, coger otro cuchillo y afilarlo hace que sea mucho más fácil llegar a encontrar ese punto justo en ese nuevo cuchillo. Aunque sea totalmente distinto, pero los ojos, la vista, el oído y las manos están entrenados. Y eso hace mucho. Dejando a un lado el tema del cuchillo, que ya hemos visto que cuchillo barato para ambiente doméstico y más si no tenemos ni idea de cuchillos o si estamos empezando a aprender o queremos mejorar, es una muy buena idea. Vamos ahora al tema de piedras. Esta es una piedra de ferretería barata de 11,50 euros. Las hay más barata todavía, pero bueno, la que cogí en la ferretería, la que había disponible, era esta cuando la compré. ¿Nos permite sacar un buen filo? Sí. ¿Nos permite sacar un filo relativamente rápido? Perdón, quizá ya no tanto, porque hemos tardado prácticamente el doble que con esta. Incluso en un acero muy blando que se deja afilar prácticamente con cualquier cosa. Con la parte de abajo de una taza de desayuno podríamos sacar un filo estupendo. Se dejaría afilar sin problema ninguno. Entonces, piedra de doble cara de ferretería, 11,50 euros. Si no compramos esto, estamos 11,50 euros más cerca de comprarnos la Naniwa Pro. La ventaja de tener una piedra de gran calidad es que permite un afilado rápido, muy preciso y nos va a facilitar mucho la vida. Tanto en mantenimiento de la propia piedra, como en mantenimiento del cuchillo, como en tranquilidad para nosotros de no tener que preocuparnos por nada. Esto tendré que esperar varias horas, incluso a la temperatura a la que estamos ahora, que es invierno, probablemente mañana todavía esté húmeda, no se puede guardar. Aplanar esto no sé cómo lo aplanaría, pero ya se le nota la curva de, solo con haber afilado este cuchillo, ya se nota la recurva del desgaste. Y no se me ocurriría meterle diamante a esto porque valoro más el diamante de lo que valoro esta piedra. Estas piedras se desgastan muy lento, son muy respetuosas con el diamante, funcionan muy bien y nos dan un buen resultado. Y sobre todo nos dan la garantía de que si hemos afilado mal, la culpa es nuestra, no es culpa de la piedra, no es que la piedra no esté bien mantenida o la piedra no funcione bien. Entonces nos quitamos un factor de confusión que es saber si es que el material es malo o el que lo está haciendo mal soy yo. Así que, igual que os he dicho que un cuchillo barato es una buena opción, una piedra barata no lo es. Siempre, siempre, siempre intentad comprar la piedra de afilar de mayor calidad que podáis conseguir. No la más cara, porque hay piedras muy exclusivas y ya si nos vamos a gamas de piedras naturales japonesas, de canteras que están a punto de agotarse y que tienen una fama de la leche, pues obviamente eso dispara el precio. Exportación, escasez de oferta, etcétera, etcétera. No hace falta para sacar unos buenos filos. Las piedras de cerámica sintética modernas nos dan muy buen resultado. Tengo un vídeo que está listado en la descripción de todos los vídeos en la que hablo del material que utilizo yo para afilar, que son varias marcas de piedras de cerámica sintética de alta calidad. Con el paso de los años van saliendo más en el mercado y no las he probado todas. Yo hablo de las que conozco, pero si probáis otra y va bien, pues adelante. Pero la recomendación es la misma, siempre la mejor piedra que podáis conseguir. La que mejor resultado os vaya a dar para el precio que vayáis a invertir en ella. Y los 50-55 euros que cuesta una Naniwa Pro del grano 400 se merecen mucho la pena. Es un precio muy ajustado y que la mayor parte de ese precio está invertido en su fabricación. El margen de beneficio que dejan no es muy grande. Estas piedras seguro que dejan más margen de beneficio porque fabricar esto cuesta nada. Todo el precio que se ponga es beneficio para la empresa. Y una vez dicho esto, pues creo que hemos tocado varios temas que resultan interesantes y que ya venían cubiertos en vídeos previos que eran de pura teoría. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya gustado y un abrazo muy fuerte a todos.